Premium Plataforma Digital de la UMIP Los esfuerzos de la familia de esta academia fueron reconocidos por la Autoridad de Innovación Gubernamental. En un acto sobrio que tuvo como escenario las oficinas centrales del administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Irving Hallman, se dio este acto histórico. El sistema global de la Plataforma Digital de la UMIP fue seguido por expertos quienes al final dictaminaron que esta institución se merecía un puntaje de preferencia por arriba de entidades como la Autoridad del Canal de Panamá y la Autoridad Marítima de Panamá. La entrega la hizo el administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Irving Hallman, al rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, Aldada Rodríguez Díaz. Esta academia ganó el Premio a la Calidad en Atención Ciudadana 2018. El Premio a la Calidad en la Atención Ciudadana es un reconocimiento a la entidad que más se esfuerza en brindar con calidad y esmero su servicio a la comunidad, cumpliendo con los criterios básicos de visibilidad, promoción, calidad de la gestión, mejora continua y eficiencia. Por lo que se hace especial énfasis a la gestión de casos y el compromiso consistente de sus líderes en empoderar a sus enlaces para brindar eficientes y eficaces servicios gubernamentales. Bueno, muy complacido, señor rector, en hacer la entrega de este reconocimiento en una de las nueve categorías y es una categoría muy importante porque esta es la que mide el avance que están teniendo las entidades en gobierno digital y la categoría era la entidad que mayor índice obtuvo en gobierno digital. Eso requiere de mucho esfuerzo de parte de las entidades para estar entre las mejores que se ciñen a la ley de gobierno electrónico así como el modelo de madurez para la transformación digital y es lo que aspiramos a que las entidades del gobierno y los municipios mejoren en ese índice que es lo que les permite transformarse digitalmente para mejorar el servicio ciudadano y la gestión de la propia entidad. Así que muy complacido por este meritorio reconocimiento que le hace la IG y todas las entidades presentes en el Premio de Innovación Gubernamental. El reconocimiento a la entidad con índice de gobierno digital lo obtuvo nuestra gloriosa academia. Es un incentivo que permitió medir el nivel de madurez y el avance en gobierno digital de las instituciones incrementando la eficiencia, transparencia y la participación ciudadana y que contribuyen al cumplimiento de la ley 83 de 9 de noviembre de 2012 y el decreto 357 de 9 de agosto de 2016. El rector de la OMIP no pudo ocultar los sentimientos de emoción y orgullo al recibir este galardón. Muy contento de poder dar fe de esa agilidad y madurez que debemos alcanzar todas las universidades y otras entidades estatales. La verdad es que para nosotros significa mucho. Le damos las gracias y reconocemos todo ese esfuerzo que ustedes hacen precisamente por reconocer el avance y madurez de todas estas entidades estatales. Así que muy agradecidos por este reconocimiento. Así que muchas gracias. El rector estaba acompañado de la vicerectora administrativa Gloria Quintero, del responsable de los diseños de la plataforma digital Nil Barrera y varios funcionarios de la Oficina de Relaciones Públicas. Los momentos fueron de emoción. La vicerectora Gloria Quintero destacó que esta academia camina con pie firme hacia los estrados de la excelencia. Me siento realmente muy orgullosa por este gran logro que ha tenido la universidad. Se nota que tenemos un tremendo equipo de trabajo, tanto la universidad como el Departamento de Relaciones Públicas. Y pues anteriormente en la página de transparencia teníamos un porcentaje bastante bajo y hemos subido a un 100%, o sea que se nota que esta administración está haciendo un excelente trabajo. Yo siempre he pensado que en las universidades generalmente es donde surgen las grandes ideas que posteriormente transforman la sociedad y los logros positivos se generan generalmente en las universidades. Siento que nosotros estamos logrando bastante con esta administración. Me siento realmente muy orgullosa. ¿Qué mensaje le manda usted a la familia de la Universidad Marítima frente a este logro colectivo? Bueno, que al igual que yo me siento que se sientan muy orgullosos por esto y que sigan trabajando en equipo como lo estamos haciendo hasta ahora. En las conquistas existen seres humanos que por su naturaleza acostumbran a esconderse. Son los conocidos héroes anónimos. Pasa en periodismo con los camarógrafos y fotógrafos. Pasa en los restaurantes con los cocineros. Y en los deportes con los preparadores físicos. En el caso de este premio, no podemos soslayar la importancia de un funcionario a quien no se le pueden regatear los méritos. Hablamos del coordinador de artes gráficas de la UMIP, Nil Barrera. Primeramente me siento muy contento de haber recibido este reconocimiento como parte de la universidad. Soy un eslabón más que ayuda a que esta universidad crezca y que pueda tener una mejor imagen ante los mismos estudiantes y el resto de las personas que nos ven afuera. Y poder obtener este reconocimiento, la verdad, me hace sentir muy orgulloso de formar parte de esta gran familia, donde todos diariamente aportamos y contribuimos a que la universidad tenga un nivel de calidad excelente. Creo que el apoyo que nos hemos dado todos en conjunto ha ayudado a que las ideas surjan, que la innovación se dé, el aporte que cada compañero ha podido dar a que seamos mejor, ha contribuido mucho en que hayamos alcanzado esa excelencia. Cada miembro de esta academia debe sentirse orgulloso por el reconocimiento obtenido. Este premio se consigue y es digno reconocerlo por la insistencia del capitán de esta nave, quien en todo momento insistía y empujaba en la reformulación de la plataforma digital. Vale recordar que hoy todos gozamos de una alta velocidad en nuestras comunicaciones internas y externas, gracias a ese empuje del rector Alada Rodríguez Díaz. Agradecemos a la Autoridad de Innovación Gubernamental este premio. Saludos a Marcelino Tuñón en Informática. Al igual que al gran Dani Barreto, que ya no está con nosotros, a Samuel Quirós en Relaciones Públicas, a Idé Billingslea, a las dos Stephanie, tanto La Subia como Romero, de la misma manera a grandes personajes como Saturnino Puga y Omar Wong. Todos ellos son pilares fundamentales para que este premio se haya otorgado a la OMIP. Y los saludos muy especiales a ese hombre que estuvo detrás empujando para que reformáramos de manera completa el gobierno digital en la OMIP. Nos referimos al doctor magnífico de la OMIP, Aladar Rodríguez Díaz. Desde la AGE, en Ciudad de Panamá, René Hernández González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!